Música Ciudad Juárez, en un juicio oral, el juez sentenció a Miguel Ángel VB, de 26 años, por el delito de violación agravada en perjuicio de su hija biológica desde que tenía 3 años. Música De acuerdo a la carpeta de investigación, la primera vez que este sujeto cometió dicho ilícito sexual, fue en el mes de julio del 2014, cuando la menor tenía solo 3 años. Música Ella se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Pezaguja, de la colonia Rancho Anabra, y su padre aprovechó que la madre de la niña había salido para cometer los hechos. Música El hermano de la afectada presenció este acto y le contó a su mamá, sin embargo esta vez, la señora no presentó denuncia porque al reclamarle a su esposo, este le dijo que si lo denunciaba lo correrían del trabajo. Música Luego de 2 años, este sujeto volvió a cometer el acto sexual en contra de su hija, ahora de 5 años, pero esta vez la niña fue quien le informó a su madre, la cual acudió inmediatamente a esta autoridad a denunciar a su esposo por lo sucedido. Música La menor fue atendida en el área de psicología a fin de contrarrestar los daños que pudo haber sufrido. Música Asimismo, en el tribunal de juicio oral, el juez fijó a Miguel Ángel VB, la prisión por 15 años e impuso la obligación de la reparación del daño a la víctima. En esta nota, Ciudad Juárez violación abuso sexual. Música